Amigos, dos venezolanos perdieron la vida en el terremoto que sacudió a Haití. Santiago Gutiérrez sigue en la isla y nos ofrece detalles de la situación que se vive en ese país caribeño. Bueno, en términos reales no han terminado. Hay esperanza de las autoridades todavía que se pueda lograr la búsqueda. Aunque repetimos e insistimos que ya son 10, 11, 12 días los que han transcurrido. Es muy difícil para una persona soportar este tiempo sin consumir alimentos y sin tomar agua. La información la confirmó el embajador de Venezuela en Haití, Pedro Canino. Dos venezolanos perdieron la vida, venezolanos de origen sirio. La sede diplomática la consideran en este momento que no puede ser utilizada, inhabitable. Otra cosa que queríamos decir es que estamos sacando a los venezolanos que han tenido problemas en Haití. La embajada de Venezuela ha coordinado el traslado de venezolanos a nuestro país. Pero en Haití, algunos abrigan la esperanza de ubicar a sus familiares. Mientras tanto, no saben a dónde ir y dónde dormir. Lo más importante es que siguen llegando alimentos, no perecederos, agua potable, medicinas y otros insumos importantes que necesita mucho este pueblo de Haití, que ha sufrido una de las tragedias más grandes de los últimos años en el continente americano. Gracias por ver el video.